Hola, feliz viernes, ya tenemos lista la información con lo más destacado de la industria TEI, pero antes te recuerdo que si aún no te unes a nuestro canal de WhatsApp, puedes hacerlo escaneando el código QR, entérate de lo más reciente en la industria TIC en México y el mundo. Comenzamos. Las soluciones de Defontana buscan migrar las mitines de las hojas de cálculo a sus sistemas que ya incluyen inteligencia artificial. OpenAI presentó su nuevo chat GPT 4.0 mini más sencillo que sustituirá al chat 3.5, tanto en servicios gratuitos como de suscripción. Un fallo en un sistema de ciberseguridad en Windows y Azure ha colapsado aerolíneas, bancos, medios de comunicación de medio mundo, mostrando la famosa pantalla azul de la muerte. Microsoft y CrowdStrike informaron que lo están resolviendo. Fabricantes de tecnología presentaron la coalición para una IA segura para impulsar el desarrollo de un ecosistema colaborativo sobre metodologías de código abierto y herramientas para crear sistemas de IA seguros por diseño. El gobierno de Estados Unidos trabaja en endurecer sus restricciones contra los fabricantes de chips y su maquinaria, tras descubrir un mercado informal de procesadores para China. Hasta aquí las noticias, comparte el video y no olvides seguirnos en infochannel.info.